Soy verruga. Y yo mezquino. Ese points sí que me dejó lado. Sí, me choca points. Es tan efectivo. Y tan fácil de usar. Y tan seguro. Oigo el nombre y tiemblo. Aplica points 30 segundos para eliminar verrugas y mezquinos con una sola aplicación y sin dolor. A las verrugas, a los mezquinos, ponles punto final. Points.